¡Empezamos! 3, 2, 1 Recuerden que era en sanatorio amigos Vamos Y suerte el mejor Acuérdense que el que gane El que gane En la siguiente partida le toca matarnos a todos Yo voy a estar de espectador En la siguiente partida Así que mucha suerte al que gane Porque en la siguiente ronda Va a ser el que le toque Buscarnos Y eliminarnos Y GG Ya saben que no se vale el payaso Ya saben que aquí Payaso caca A ver, dejan activo el chat de voz ¡Hola! ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Si me escuchan amigos Nada más activen su bocina No activen el micrófono por favor Para que me puedan escuchar Y GG No me invitaste Dice Mr. E Amigo Nunca me acuerdo Cómo se llama la gente Si dices que te invite Ponme cómo te llamas en el juego Oh no, alguien agarró el transportador Se me olvidó decirles que ese tampoco vale Pero bueno, no pasa nada El último te puede matar Así es amigo Si quedan dos O sea, yo y otro Me puede matar el otro De hecho es la idea que el otro me mate a mí Lo hubieras dicho cuando Me dijiste invítame En la siguiente partida Te invito a Kruk ¡Vámonos! Fierro, fierro, fierro Gracias, gracias Aaron Me gusta Ve eso Me gusta cómo se ve Todos cómo caen Me encanta Jugar a escondites Imagínense cuando Ya seamos más Para aventarla Cuando no tengan idea ¿Quieren bajar todos? ¿Quieren ver cómo todos se bajan? Buenas, buenas ¿Quién anda por aquí? Ok Buenas, buenas 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 Amigo ¿Dónde estás escondido? ¿Tengo que decir? No Estoy trolleando Joder ¿Cómo les gusta oír? Ah, ese era un Kagebunshin Pensé que era Real People No Fake Estamos en zona Perfecto Hoy el juego nos quiere Nunca me encontrarás Dice Fabrizio Pues no, obviamente no No sé ni dónde están aquí Las zonas para esconderse Ya saben que no se vale salirse Del área De sanatorio Por eso para Para el que me mate Ahorita Yo voy a estar de espectador Para saber si es válido O no es válido Dónde se esconden Porque obviamente Si me matan a mí primero Ya no voy a poder Expectar a nadie Y Y ya no va a estar bien Mira, voy a llevar No me digas amigo No me digas Yo los tengo que encontrar Escucho pasos Pero ¿Dónde es la pregunta Correcta? Están por aquí Están por aquí Están arriba Joder Voy a tener que estar subiendo Cada Dos minutos Se bugeó de los vivos Dice que hay 21 Cierto Buenas tardes Llegó el abonero No, me caí Qué pendejo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira ese carnal Mira a ese carnal Que huye para donde No tiene que huir Lo siento, José Cus Buenas Seguimos en zona Es lo bueno Que nos tocó la zona Yo estoy escondido O está Fabricio Nada, pues así Así como Si no sé dónde Se esconden Por aquí hay uno Sí, sí, sí Ah, qué pendejo Tengo el Tengo el dron este Y no lo uso ¿Dónde están? Crux Déjenme venir A saludar Los crux Eh, acabo de ver a uno Acabo de ver A uno No sé si vaya a llegar La granada Hasta allá Y uno subió Y ya no lo Está difícil esto No manchen Está lleno de pisos Todo esto Pensé que iba a estar Más fácil Hubiéramos escogido El mercado negro Está muy difícil Esto, amigos O sea, es bueno Porque es Un buen reto Pero está muy difícil Acabo de ver a uno Brincar por allá Hola Hola Ah, tengo que recargar Amigos, estoy atrás de ti Uy, ya no lo veo Ya no lo veo Sí se me escapó ¿En serio? Aquí estás Lo siento, amigo Coronel Buena esa Buena jugada Aquí Creo que Según algo Lo va a cambiar No, no, no Ahí hay uno Ya explotó Seguimos estando en zona Que es lo importante Ok Hay uno Ahí De champ Pa' tu casa Crook Eh Ni se enteran Que estoy atrás de ellos Mira, ahí va el otro Ahí va el otro Hasta luego, hermano Uy, ese sí Se me escapó Por aquí está el otro Si no es que huyó También Tantas zonas Que explorar Estaría Me gustaría mucho Que Después hubiera Una edición Donde somos dos Uf, se me escapó Y seguimos estando en zona Que es lo más importante Hasta luego ¿Para dónde se fue El otro Crook? No Me maté Aquí estás Lo siento Iconi Acabo de ver Uno afuera Aquí estás Buena Ahora sí Ahora sí Adri Boom Lo siento, Adri Si quieres En la siguiente Tú y yo En la siguiente Voy a Voy a Voy a estar yo De espectador En la siguiente Yo voy a ser espectador Es Es divertido Buscarlos Pero también Quiero saber Qué se siente Estar detrás De Lo voy a encontrar Lo voy a encontrar ¿Sabes? ¿Dónde están? Miren La mayoría Creo que ya no está En el centro Está en los alrededores O sea Por allá Ah Me está retando Quieres que vaya A por ti Lo bueno Es que la zona Nos favoreció ¿Qué pasa con ese crook? Si te vi crook Lo siento Alex Me están trolleando Quieren que vaya A buscarlos Y es exactamente Lo que voy a hacer Es Exactamente Lo que voy a hacer Perdón Tenía lag ¿Mataron a alguien? Uy me caí No me di cuenta Si mató Ok Eh ¿Qué te pasa? Cerdo ¿Por qué me pegas? ¿Soy yo? ¿O veo que va en reversa? Creo que soy yo No sé quién me disparó Pero era uno verde Era uno verde El bot No, no Aquí no hay bots ¿Puedo jugar? Dice Vinicio Claro que sí amigo Claro que sí Ahorita en la siguiente Jugamos otros ¿Dónde está el cerdo Que me disparó? Mira ese vato Mira ese vato ¿Eso se considera sanatorio? ¿Qué pasa con ese vato? ¿Se considera sanatorio? ¿Esa torre? Yo digo que ya no Allá ya no es sanatorio Ese vato está a una bala No sé quién sea Pero voy a por él Era Diego ¿Eh? ¿Quién me está disparando? ¿Quién anda de troll? Ojalá y me mate Para saber quién es ¿Qué pasa con ese vato? Hola Hola Dice buen Pablo Zapata ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás amigo Pablito? ¿Cómo no se muere? Casi casi le basó el cargador Bueno Pues nada Los que siguen Onamu Todo nice Perfecto amigo Pablo Qué bueno que estés bien amigo Bienvenido Estamos por terminar Este Este primer escondite Del día de hoy Que por cierto Nos vamos a tener que mover Pues aquí Porque Pues ya se va a cerrar la zona Y queda poco tiempo Así es que Nos bomberemos ya O todavía no Quedan 40 segundos Ahorita Ahorita nos movemos ¿Dónde está la peña? Yo siento que la peña Ya se volvía A meter aquí Siento yo ¿Dónde? Ahí está el problema Vámonos todos Vámonos a zona Vámonos a zona amigos Vámonos 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 a zona Vámonos Vámonos A ver si me escucharon A ver si entendieron Mi mensaje De vámonos a zona No les voy a disparar Mientras salen Yo voy a avanzar Ahora vamos a las Las zonas No sirven sanatorio Pues vámonos A la zona Más central De la zona Que es aquí Aquí se va a hacer La batalla final The final boss Vamos Escóndanse Escóndanse Yo aquí me voy a quedar Vamos amigo ¡Huye! Vete lo más lejano posible O busca una roca O algo Hola ya llegué otra vez ¿Cómo estás al rato? En el otro me invita Dice Sergio Claro que sí Ya terminé Es que quiero jugar Una partida con ustedes Dice Maury Dame un segundito Déjame que se cierre la zona Y empiezo a disparar Quedan siete Ahorita que se cierre la zona Ya empiezo a disparar Mira Como cerró ahí Siento que hay gente Escondida en esta casa La verdad Yo siento que la gente Se escondió en esta casa Dime si sí Dime si no A mí llámame loco Pero yo me escondería En esta casa ¿Ya ves? Yo lo sabía Sabía que la gente Se iba a esconder En esta casa Ahora sí Aquí hay uno Primero voy por este Que está aquí Mató la zona Por mirar tu directo Queza F ¿Eh? ¿Hola? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Atrás de esa piedra De seguro Ah, están sumergidos ¿Verdad? Amigos Se van a morir Ahogados Todos están aquí Abajo de esta roca Grande ¿Verdad? Sí Ah, la zona Se me olvidó Se me olvidó decirles también Que el transportador No vale Ok, ahí hay uno Ahí hay uno Es que abajo en el agua No se puede No se puede disparar ¿Verdad? Curro Quedan tres ¿De aquí los puedo ver? ¿De aquí los puedo ver? Me parece Queda uno Queda uno Queda uno vivo ¿Quién es? ¿Quién ganó? Deadshot Bueno Ganó entre comillas Deadshot ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú